Japón es uno de los pocos países del mundo que su cocina es conocida en todos los continentes. Hoy os intentaré enseñar qué es lo que comen los japoneses en Japón, más allá de aquello que nos llega a los extranjeros. Hoy vamos a probar la auténtica comida japonesa. El vídeo de hoy es un poco especial porque os voy a enseñar la comida que se come aquí en Japón y qué mejor sitio para empezar que el mercado de Puromon Ichiba en Osaka, un poco más al sur de Tokio, donde hay un montón de comida callejera y vamos a empezar con algo muy típico de esta zona o incluso un poco más al sur de Hiroshima, que son las ostras. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues poca broma, que está muy bueno. Buenísimo, salado del mar, lo han pasado un poco por la plancha, ya que está muy bueno la verdad. Me comería cuatro más. Bueno, primera comida en Japón, en este caso no tengo ni idea de cómo se llama porque sencillamente he preguntado en el restaurante este pequeñito en el que hemos entrado, y son bolas rellenas de pulpo y están de muerte. Se trata de takoyakis, unas bolas hechas con harina de trigo y que dentro tienen efectivamente pulpo troceado. A menudo se acompaña con jengibre, cebolla y salsa tipo mayonesa. Los takoyakis están buenísimos y son típicos de la región donde me encuentro, la de Kasai. Concretamente estoy en la ciudad de Osaka. Aquí se pueden encontrar muchos platos de todo el país. Bueno, pues esto es básicamente tofu frito, no tiene mucho misterio, con típico fideo, udon gordo. Y aquí hay pues tempura, que es este rebozado especial. Muchas veces se utiliza para vegetales, en este caso pues está con una gamba. Por cierto que en Japón, como en China, y a lo mejor otros países, pero esos son los que conozco yo, es de buena educación comer los cereos y las sopas haciendo el máximo ruido posible porque es una demostración de lo mucho que estás disfrutando ese plato. Y como yo lo estoy disfrutando mucho, voy a hacer mucho ruido, o a intentarlo por lo menos. Creo que lo he hecho bien. A menudo por las calles te encuentras platos expuestos en una vitrina. Son representaciones de plástico de los platos más emblemáticos que hacen los restaurantes. Perfecto para los que no hablamos japonés. Y otra manera de pedir comida, esta vez mucho más compleja para los extranjeros, son estas máquinas expendedoras de pedidos. Esta máquina de aquí sirve para pedir una de las comidas que después te comes aquí dentro de este restaurante, concretamente en esa barra que se ve allí. Y yo me acabo de pedir algo, completamente al azar. Este de por aquí abajo, a ver qué es lo que sale. Lo he dejado todo, ya os digo, al azar. O sea que deseadme suerte. Allá vamos. Una vez tienes el ticket, solo se lo tienes que entregar a los cocineros. Un plato de nefidios, de odón, de los gruesos. Y esto no tengo ni idea de lo que es. Y va curry. Y esto no sé lo que es, pero está muy bueno el curry picantito. Esto es un onigiris, que son bolas de arroz. Todo muy bueno. Y otro tipo de fideo, el soba, que son los delgaditos, también se pueden comer en un plato muy famoso. Y por supuesto, no podía faltar en Japón. Un plato de ramen, que ya os digo que solo por el aspecto que tiene, se ve bastante más contundente y delicioso que los que he probado por Europa. Increíble. Solo el caldo es espectacular. Voy a disfrutar mucho de esta comida. Nos vemos. No es para menos, pues el auténtico ramen se tiene que cocinar durante horas. Y eso se nota. Y esto, que me encanta especialmente, yo que soy un fanático de los ajos, que puedes coger un ajo, al gusto, y te lo pones aquí. Y ahora, ya saben, aquí perfectos. Ya está, ramen con un poco de ajo. Aquí en Osaka me encuentro con un chico japonés. Se llama Yuya. Algunos lo conoceréis de otro capítulo en el cual me enseñó, por ejemplo, la ceremonia del té. Con él, vamos a probar un plato nuevo para mí, el okonomiyaki. Hoy voy a probar un plato muy típico, sobre todo de la zona de Hiroshima, por lo que me han contado, aunque ahora me encuentro en Osaka. Que es el okonomiyaki, que básicamente es como un pancake, dicen, japonés, con varias cosas. De hecho, lo llaman la pizza japonesa, porque le puedes poner un poco lo que quieras por encima. Que es muy curioso, porque te lo preparan allí, en esa barra que tiene allí, una plancha, y te lo traen aquí, en la mesa, para que tú te lo vayas cortando y comiendo. Tengo que decir que es un plato que hace mucho tiempo que quería probar. Estoy muy contento de que al fin haya llegado el momento. Y sin más dilación, voy a probarlo. Os cuento qué tal. Bueno, efectivamente, está muy, muy, muy bueno. Muy bueno, entiendo por qué es tan popular. De hecho, fuera hay una cola bastante larga, de por lo menos una hora. Y hemos creado la suerte de nosotros poder ir a pasar y comer esto, que insisto, está delicioso. Voy a seguir. Ahora he ido con Yuya a este bar de aquí a tomar algo. Y aquí en Japón es muy habitual que cuando se bebe, también se come. O sea que vamos a ver qué es lo que comen cuando se toman una cerveza. Pues ya lo tenemos aquí. Estamos sorprendidos porque pensábamos que habíamos pedido solo tofu. Y de hecho hay un poco más que eso. Hay una olla gigante y ya hemos cenado el Okonomiyaki. Pero bueno, se tendrá que comer. Es una especie de hot pot, una olla caliente. Tiene algo de agua debajo. Y todos estos ingredientes que veo como albóndigas, tofu, algo de carne, setas. Bueno, pues un montón de cosas. Y aparte de eso, también tenemos a sashimi de atún, que básicamente es atún crudo. Muy típico de los restaurantes de sushi de Japón que hay por todo el mundo. Y bueno, estoy bastante sorprendido porque pensaba que tendría que ser algo como una tapa, como comemos en España, una tapita o algo así. Es un poco más grande que eso. Yo estoy muy lleno, pero se tendrá que comer. En el otro capítulo visitamos una bodega de sake junto a Yuya. La experiencia fue muy interesante, no solo por las bebidas, sino porque iban acompañadas de unas tapas típicas japonesas. Sake material. Oh, ¿sí? Sí. ¿Has eaten plum? ¿Japan plum? No, nunca he probado un plum. Realmente un plum de japonesa. Nosotros amamos eso, pero no me gusta. Oh, ¿verdad? Sí. Algunos... Algunos gustan, algunos no. Sí, me interesa tu reacción. ¿Puedo cortarlo un poco o...? Si te deseas una discapacidad, mejor que. Pero más pequeño es mejor. Sí, voy a probar un pequeño. ¡Herm, es bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahora, muy bueno! ¡No, sí! ¡Ay, bien salsas! ¡Oh, desde la cominga de Japón! ¡Sí, sí! ¡Mоль bueno, muy bueno! Plum y aceite. ¡Mmm, me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Me sorprendido! y ah young Japanese people like honey plum sweet one these with honey ah no no it's normal this is the traditional taste ok I like traditional ah I see and this one chunky miso this is miso Dejemos ahora a Osaka y vayamos un momento a Kioto. Allí, hospedándome en casa de una pareja internacional, conozco nuevos platos típicos. Esto puede ser algo que puedes comer en Izagaya. Es una tuna roja, y esa es la pata que te dije sobre, la montaña. Él se llama la pata de la pata de la pata, porque es... ...es un poco slimy, que sonido terrible, pero realmente me gusta. No tiene un sabor fuerte en su propio. Y esto es sake. Salud. Gracias. ¡Kanpai! ¡Kanpai! ¡Mamá! ¿Qué es lo que significa? ¿Te bebiste caldo? ¿Te bebiste caldo? ¿Te bebiste caldo? Sí, hay muchos tipos de caldo. Gracias. Este tipo caldo es mejor. Y el otro tipo caldo es mejor. ¿Qué diferencia entre ellos? Es el rau de sáke, que llamamos. La diferencia entre caldo o algo. Ah, ok. ¿Apís? Ok. ¡Mamá! ¿Pís? Dejo ahora atrás las grandes ciudades y me voy a las montañas, en el pueblo de Furukawa. Hoy nos encontramos en la pequeñísima localidad de Hida, en las montañas, en la prefectura de Akifu. Y en este restaurante que tengo justo aquí delante, voy a probar también un plato que me hace mucha ilusión, muy conocido en occidente, me imagino que será distinto como lo hacen aquí, que es el yakisoba. Que básicamente son fideos de estos más finitos, el soba, y que se hacen fritos, en este caso lo probaré, con cerdo, huevo y vegetales. Pues, vamos a ello. Y aquí soba significa literalmente fideo frito, del finito. Y en este restaurante familiar se puede observar claramente. Normalmente van acompañados de vegetales, aunque se le pueden añadir ingredientes al gusto. El olor es espectacular. Tiene muy buena pinta de momento. ¿Misu o kurasai? Ah, uotai. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Muy rico. Me recuerda mucho a los fideos fritos chinos también. Se parece mucho con las verduritas muy similares. La verdad es que está muy rico. Un plato muy fácil de comer y que puede ir bien si estás en una pura y tienes pesa. Muy rico. Normal que me recuerden al choumian, los fideos fritos chinos. Esta receta ha sido incorporada y atacada por los japoneses, pero resulta que sus orígenes son efectivamente chinos. Llega el invierno a Furukawa y el paisaje se vuelve completamente blanco. Con este frío, tengo muy claro qué es lo que me apetece comer hoy. Hola. ¿Tienes ramen? No. No ramen. Ok. Solo esto. Solo esto. Ok, ok. Arigatou. Ramen. Ramen. Two block corner. Yes. Left turn. Ok. Ajidokoro Furukawa. Ah, sí. I know. Asoco ramen. Ok. It's good ramen. Ok. Arigatou gozaimasu. Thank you so much. Y mejor para combatir el frío de una dura nevada que un buen plato de ramen que ya os he enseñado, pero también el curry típico japonés, en este caso con un poco de arroz. Y es lo que os voy a enseñar como prueba con esta cucharita tan bonita. A veces pica. A ver si hay suerte. Está muy bueno. Este me recuerda bastante al curry indio. Y sí que pica. Perfecto. Y esto también es interesante porque es como un flan de cangrejo o de mariscos varios. Interesante, pero muy rico. Está calentito. Se nota mucho el huevo. Básicamente huevo y cangrejo. Se nota muchísimo. Mira, aquí tengo algún trocito. También aquí en Furukawa me volveré aficionado a esta tienda de dulces japoneses. Aunque el mejor mochi lo como, curiosamente, en una estación de tren. Mochis. Uno de los platos postres más típicos. Vale. Tenemos varios. Pero vamos a probar el de fresa, que es el más típico. Es arroz glutinoso, creo que es la palabra. Por fuera está frío, recubierto de una fina capa de azúcar. Y vamos a ver qué hay dentro. Es espectacular. De lo más rico que he probado en Japón. Qué bueno. Este adivináis de qué es. Es gigante. La textura es súper interesante del mochi. Súper gelatinoso. Muy rico. Aunque de momento me gusta más el de fresa. Y por último, este que no sé de qué es. ¿Has regalado la dependienta? No sé muy bien por qué, pero muy maja. No tengo ni idea de qué es. Lo vamos a descubrir en directo. Es como una pera. Muy distinto. Está bueno también, aunque me quedo con el de fresa. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, para acabar, tenía que acabar con sushi. Aunque en esta ocasión, no me acuerdo del nombre. No tengo internet, por lo que no puedo recordároslo ahora. Pero os lo pongo aquí abajo escrito. No es el típico nigiri. Sino que en esta ocasión es el pescado crudo y estas verduritas por encima de una masa de arroz que está aquí debajo. Y aquí, en Tokio, voy a probar ahora mismo este sushi distinto, que no se puede encontrar, por lo menos yo nunca lo había visto hasta ahora, fuera de Japón. Lo típico es la montañita de arroz con el pescado por encima. Pero aquí es toda la masa de arroz y todo el pescado por encima. Veo que hay wasabi. Y ya veis el sitio. Muy autentico. Exclusivo de sushi. En un sitio para nada turístico, alejado del centro y de las zonas turísticas. O sea, que una muy buena manera de acabar este viaje gastronómico por Japón. Vale, pues, digo el momento de la verdad. Primero un poco de sopita. Muy rica. Además, afuera está lloviendo. Es un día bastante gris. O sea, que apetece mucho la sopa. Y ahora sí, no sé ni por dónde empezar, porque el arroz está muy abajo. Me imagino que no se hace así, pero voy a coger un rato. Y me voy a montar yo mi nigiri con un poco de atún. Lo he empezado ahí un poquito así. Buah, muy rico. Pescado súper fresco. Se nota un montón. Muy, muy bueno. Mmm. Voy a disfrutar mucho de esta comida. Ya lo veo. Veo jengibre, raíz de loto. ¿Esto qué será? No sé qué es. A lo mejor es como surimi, como pescado prensado. Bacalao, parece. Pulpo. No hay salmón. Hay algo de setas. Bueno, es bastante completo, la verdad. Hay muchísimas cosas. Voy a continuar con ello. Bueno, pues hasta aquí esta aventura por Japón. Y esta aventura también culinaria y gastronómica por Japón, que se ha acabado aquí en Tokio con ese maravilloso sushi. Que he tenido la suerte de comerme y muy a mi pesar, pues sí que es el momento de irse, pero con la convicción de que voy a volver. Segurísimo. Más pronto que tarde. Porque es un país que me ha encantado, que me ha cautivado. Su cultura, sus paisajes. Y un país que creo que se tiene que visitar en todas las estaciones. Queda vista la de invierno y final de otoño. Muchas ganas de ver la de primavera y verano también, por supuesto. Tiene que ser muy interesante. El próximo vídeo será ya, pues, retomando los viajes de Walliver, donde los habíamos dejado. Con más aventuras, con más acción y con mucho más de los viajes de Walliver. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!